Franco Valla, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, comentenos acerca de este taller de aprendizaje. Bueno, vamos a realizar en la ciudad de Enfunes, más precisamente en el salón del Centro Comercial Industrial de la ciudad, vamos a realizar tres encuentros, que son tres talleres de aprendizaje generando contextos efectivos relacionados al área de educación. Bien, ¿y qué temas se van a tratar? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del modelo ontológico, yo soy coach ontológico. Cómo el lenguaje genera una forma de ser, cómo el lenguaje no es inocente. Entonces vamos a mirar nuestro coordinar de acciones en relación con otros, cómo cumplimos nuestras promesas y a partir de allí cómo diseñamos un futuro y quién es el líder, quién cumple o quién está moviéndose en un determinado momento en la función de líder. Claro, ¿y para quién está destinado este curso? Bueno, está destinado para docentes de todos los niveles, personal jerárquico de las distintas instituciones educativas y gente relacionada al área administrativa también, es en realidad para equipos o grupos de personas, ya pueden ser dos o un grupo de 20 personas. Claro, ¿y qué día va a comenzar? Bueno, comienza el día del sábado 4 de octubre, a partir de las 14 horas hasta las 18 horas. Y los próximos dos encuentros aún no los hemos definido en un día y una fecha. Bien, ¿y se le va a entregar algún certificado? Sí, sí, se van a entregar certificados de asistencia. Bien, ¿tres encuentros entonces? Sí, van a ser tres encuentros, el primero el sábado 4 de octubre, para informes pueden llamar al teléfono 03521 1544 9997 o pueden enviar un mail a coach.francobarra.gmail.com Bien, o sea, ¿pueden llegar también al centro? Sí, pueden llegarse al centro comercial e industrial. Bien, ¿algo más para agregar? No, nada más que los esperamos a todos, que hemos hecho ya una serie de seis encuentros abiertos a público en general, donde hemos tenido una participación de más de 20 personas, por lo tanto que espero que mucha gente le interese y se puedan acercar para empezar a mirarnos. No son talleres de enseñanza o de capacitación, sino que digo que todos vamos a aprender a lo largo de los tres encuentros. Bueno, ¿reiteramos el lugar entonces? Sí, el salón del centro comercial e industrial de Danfunes. ¿Y la hora? El sábado 4 de octubre a las 14 horas. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio.